La hermandad de Nuestra Señora de Alarcos de Ciudad Real ha invitado al presidente de Castilla-La Mancha a su romería los días 11 y 12 de mayo. El presidente Barreda ha recibido esta invitación en el encuentro que ha mantenido con su directiva esta misma mañana en la delegación de la Junta de Comunidades en Ciudad Real. Pero ellos visitaban a José María Barreda para pedirle su ayuda en obras pendientes que tienen en su ermita. El presidente ha ofrecido su colaboración para, entre otras cosas... Hemos sugerido nuestras iniciativas que tenemos, como es restablecer el campanario que había en tiempos, que se destruyó, para reconstruirlo. Y también a ver si se nos ayuda. El artesonado de la ermita de Alarcos tiene esta carcoma. Entonces, pues para que se le dé un tratamiento.